Estos 30 años de vida laboral en Vinter para mí ha sido un gran privilegio. Yo después de 30 años veo aquellos inicios, aquellos comienzos, aquel tipo de aviones, aquellos compañeros, y claro, mucho ya no queda nada de eso, quedan solamente los recuerdos, las fotografías. Ahí te dice cómo hacer las cosas. Nos iniciamos un grupo de jóvenes, no sé, ilusionados, entusiasmados con la idea de Vinter, sin saber exactamente qué iba a pasar. Se ha ido haciendo el camino al andar, no hay muchos quedes más grandes. Ha habido evolución, una gran evolución, pero también hay un detalle que hemos mantenido para todo el tiempo, desde el principio hasta ahora, que es el color verde. Es verdad que en alguna ocasión hicimos estudios para ver si este verde se sentía como marca Vinter, si la gente aquí en Canarias la sentía como Vinter, e incluso llegamos a proponer otros colores, el azul, el rojo, para modificar la marca y evolucionarla, pero sin duda los estudios y los resultados dijeron que Vinter es verde. Bueno, el color verde por supuesto, verde pero verde templanza, verde tranquilidad, incluso las ondulaciones de la marca, de la trama de la marca, es serenidad, es como un movimiento hacia el futuro, es como una sensación de que estoy en buenas manos. Desde el 2002, que por ejemplo éramos 400 empleados, a hoy día que somos 1.500. Al principio Vinter, con aquellos aviones de 40 plazas solo teníamos Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura. Hemos pasado de tener 6 aviones a tener 18 ATRs y ahora en el 2020 se van a incorporar 3 embraer, que bueno, también van a suponer más plazas y con estos aviones podremos llegar más lejos. Cuando íbamos, los pasajeros, ibas con la tarjeta de embarque en mano, dentro del sobre, las máquinas de autochecking, que podías hacer tú el autochecking, todos esos fueron hitos, el lanzamiento del programa de fidelización, el lanzamiento de la web, que en aquel entonces no existía, o sea, no lo teníamos aquí, no lo utilizábamos. Después los vuelos a Pared y Milán, que fue el primer salto así. La evolución internacional de Vinter ha sido, la verdad, un salto casi a lo vacío, ¿verdad? Hemos vivido esta evolución con mucha ilusión, con mucho esfuerzo también, porque es verdad que ha habido un crecimiento muy rápido en los últimos años además, y lo mejor de todo es siempre vivo, ¿no? En movimiento, como lo sabemos decir, Vinter está siempre en movimiento, consolidándose, pero en movimiento y sí, y creciendo. ¡Gracias!